... Si yo no le digo las palabras, porque al fin, la palabra es aire. Tengo prudencia, mami, de quien la lleve y la traje. La palabra por su aire no necesita emergencia. La emergencia necesita quien la lleve y la traje. Porque si dado una espina te viera, aunque yo no quiera, mando a tu vida quien la traje y la traje. A ver, nunca me olvido, palabras que al fin somos ahí. Tengo prudencia, mami, de quien la lleve y la traje. ¡Aplausos! Tengo prudencia, mami, de quien la lleve y la traje. Tengo prudencia, mami, de quien la lleve y la traje. Tengo prudencia, mami, de quien la lleve y la traje. Pero si yo no lo hice. Sobre laショcología, mami, de quien la lleve y la traje. Tengo prudencia, mami, de quien la lleve y la traje. en el espejo, su sonrisa renuncia por llamar su palancera, por mí, era de repente. Señorita, la llama el buey eléctrico, que conoce su rey y su marido infinita. Señorita, la llama el buey eléctrico, que conoce su rey y su marido infinita. Anirá sin caminillo, la llama el buey eléctrico, que conoce su rey y su marido infinita. Señorita, 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 Señorita. Señorita 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 Señorita